Tengo lo que quieren, ay, pipi y pausica, esto, soltando, 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 si, si, si Mira que ahora va a ir a esa lujilla ahí, las tijeras solteras de cada Y para todos los emprendedores Ahí yo no tengo un montón de daños, mucho menos un seren, pero tengo un mismo baño y me lo cubren para ti Ahí yo no tengo un montón de daños, mucho menos un seren, pero tengo un mismo baño y me lo cubren para ti Aquí soy la guayama, y me dicen la guayama, y me dicen la guayama, y me siguen as mujeres, y porque tengo lo que quieren Which one is low, y a vez me dicen piripop blah A vez me siguen as mujeres, y porque tengo lo que quieren ¡Mira la aranjita! ¡No te dejes la aranjita! ¡Así, así, así, así! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Le prezo la oliva y con buenas las arañas Me dijo de para arriba, yo que jura de la araña Dijeran que me picara Para conocer sus mañas ¡Ey, ey! De la araña por aquí De la araña por allá De la araña por aquí De la araña por allá De la araña donde quiera ¡Mira qué casualidad! De la araña por aquí De la araña por allá De la araña por aquí De la araña por allá De la araña donde quiera ¡Mira qué casualidad! ¡Sopa! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Si no vi a una araña, no me la quieren prestar Porque dicen que cuidaba, ni que me pueden fijar Me tiran, no me hace nada Solo me quería soltar ¡El polvo, el polvo! Me la daña por aquí, me la daña por allá Me la daña por aquí, me la daña por allá Me la daña donde quieran, me dice que casualidad Me la daña por aquí, me la daña por allá Me la daña por aquí, me la daña por allá Me la daña donde quieran, me dice que casualidad ¡Oh, mira! El servicio también, compadre Prueba, ya conviene Y uno vale Amadella, compadre, amadella Rimos todos Con esta gente más prendida, compadre Con las palmas arriba, sí Con las palmas arriba Con las palmas arriba, sí, sí Con las palmas arriba Arriba la palmita, sí, sí Arriba la palmita, sí Arriba la palmita, sí, sí Arriba la palmita, sí, sí Arriba la palmita, como dice, como dice Pero que rima el sabor Arriba la palma Arriba la palma Yo no sé qué le pasa, Mariela Si el trabajo ya no le interesa Si la mando le duele la buena También lo he cogido y está la cabeza Si la mando le duele la buena También lo he cogido y está la cabeza Salud Salud Con todo el cariño De nuevo son sí para todo freaky Gira palmas, palmas, palmas arriba Palmas arriba, palmas, palmas Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La que tiene sus ganitas de bailar Sabe que le gusta carrujar La que tiene sus ganitas de bailar Sabe que le gusta carrujar La que tiene sus ganitas de bailar Sabe que le gusta carrujar ¡Y la mujer es sortera! ¿Dónde está chica y allá es la mujer es sortera? ¡Y arriba la mujer es sortera! ¡Y arriba la mujer es sortera! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Buenca tarde! Vamos a tomar una cerveza Viva la cerveza, te sanas muchachos Esta tarde yo quiero esborracharme Yo quiero esborracharme como si fuera un parrandero ¡Ay mi amor! Porque he traído una pena muy grande Una pena muy grande y olvidarla no quiero Esta tarde yo quiero esborracharme Yo quiero esborracharme como si fuera un parrandero Porque he traído una pena muy grande Una pena muy grande y olvidarla no quiero Por eso quiero una cerveza Ay mozo quiero una cerveza Por eso quiero una cerveza Por eso quiero una cerveza Ay mozo quiero una cerveza Para emborracharme Por eso quiero una cerveza Para emborracharme Por eso quiero una cerveza Ay mozo quiero una cerveza Por eso quiero una cerveza Por eso quiero una cerveza Y lo vamos a mostrar Vamos Con rico y sabor Esta tarde yo quiero Rico Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias